La posta está poniendo una verdulería, ahí está la guita. ¿Qué está hablando? Loco, ¿sabes? La guita que le hacemos un cajón de tomate y encima no facturan nada, todo es negro. Ni que me paguen un palo verde, me levanto a las 5 de la mañana para tener que ir a la feria. Y ustedes tampoco, se levantan a las 11, ¿recuerdan? Además no va a funcionar, ya intentamos con la idea de la fiambrería y la cerveza artesanal y tu mamá no nos prestó la cochera. Podríamos alquilar un galpón y dar clases de yoga, zumba o funcional, no lo sé, algún choreo de esos. ¿Por qué no hacemos un podcast? Yo quiero ser youtuber. Soy feo para ser youtuber vos, colo, culiá. Yo conozco una forma de invertir dinero y multiplicarlo en pocos días, se llama el telar de la abundancia. Ni siquiera son aserios. La única forma de hacer guita sin laburar es meter todo en un plazo fijo y vivir de los intereses. Y confiarle todos tus ahorros a un banco en Argentina. Dicen que la posta está en OnlyFan, que ahí se puede hacer buena moneda. No entiendo a la gente que consume eso, es inmoral. Sí, si no te digo que no, yo pienso igual, culiá, pero dicen que hasta vendiendo fotos de tus pies puede ganar en dólares, qué sé yo, eso dicen, no sé. Hay que meterle en bonos, de dar y todo eso. Sí, ya está hablando gilada, ya. Ahora falta que me salte con la hueá del vico y esa gilada. ¡Loco, dejá el irame con eso, se va a repuntar! Si vos podés no tener idea, hermano, del futuro, ¿eh? Ahora eres corredor de bolsa. Lo siento, yo... yo te voy a irme.